Muy buenas gente, soy Yedik, seguimos con el Señor de los Anillos, héroes de la Tierra Media, incursión de Moria, capítulo primero. Acabamos de grabar Rohan y al primer intento los 900.000. He tenido suerte, la verdad, por los enemigos que me han salido, pero no me cuesta mucho llegar a los 900.000 puntos. Intento 2, 3, 4 creo que la vez que más me ha costado, pero bueno, más o menos, 800, 900 se sacan en pocos intentos. Con Isengar sí que me cuesta un poquito más, porque no hay asistidos, pero ya lo mostré en el vídeo, ya está subido, pero lo voy a grabar y lo voy a volver a subir otra vez. La clave es lo de siempre, dificultad 3, porque siempre se saca más que en el 2, solo tienes que hacer que se tire la bomba una vez y los mate a todos. Aquí, bueno, puedo empezar con... Hay que guardarse, con Isengar tengo que guardarme tanto de Uglut como de Mawhor, la última especial, porque son los asistidos y son los que me van a permitir que la bomba la tire bien, por si me falla alguien. Aquí le puedo meter o el provocar o esta ceguera inicial. La ceguera se la va a quitar, o sea que podemos tirar el provocar, que es el que más armadura tiene. Ahora sí, usamos la segunda para que le entre sangrado, hay que eliminar al del martillo cuanto antes. Así que vamos a meterle otro sangradito si puede ser, que así me va curando. Ahora viene... Solo dos ralentizar, muy bien. Pues ahora sí, segunda especial y ya le sube dos. No voy a usar ninguna de las dos últimas porque... Bueno, si uso una, el del martillo caerá. Así que quiero que voy a quitarme el del martillo. Y ahora la primera, que provoque, que tire la bomba y elimina el del martillo. Bien, no sale martillo ni escudo. Bien. Vamos a empezar. Este los va a curar ahora, así que hay que ir tocándolos poco a poco y con las condiciones además me voy curando. Vamos a meterle a otra sangra. Vale, cuidado. Ahora no quiero cargarme a nadie. Lo malo es que igual con el primer ataque me cargo a uno. Pues si me tengo que cargar a uno, que sea el que cura. Vale, no ha caído. Bien. Vale, esto va bien. Vamos a intentar que le entre la ceguera a este. Vale, en amarillo, en amarillo, en amarillo. Y hasta este... Me quedaría este vivo. Vamos a ver si me sale bien la jugada. Ahora sí, segunda especial para dos asistidos. Los tres. La primera, no la última, porque si no atacaríamos a otro. Y la primera. Y vamos salvando habilidades. Se los carga a todos y 400. Un buen try otra vez. A ver. Bien, bien. Me gusta. Vamos a provocar. Vamos a meter condiciones que me vayan curando. Este ya empieza con sus bombas. A ver, cuanto antes la tire. Mejor. Menos ataques, mejor. Es que no me guardaré los asistidos. Creo que me voy a guardar los asistidos, porque como ahora atacan todos primero... No los meteré en amarillo, ¿verdad? A ver, con esta. No creo. No. Uno solo. Lástima. Voy a tirar una curación. A ver si sale algún enemigo rápido. Vale, escudo. Ojo. Hay que intentar meterlo en amarillo cuanto antes. Vale, bien. Dos. Tres, cuatro. Y cinco. Perfecto. Fuera del equipo, menos el del escudo. No me preocupa. Vamos a ir mermándolo poco a poco, guardando... Curándonos y guardando habilidades. Como veis, ya hemos llegado a los 900.000 puntos prácticamente. Vale, Easy Pissi otra vez. Ahora sí. Vamos a meterle el gordo. Vamos a intentar cegar a este, que es uno de los que más pega. No entraba ensangrado. Cuidado. Vale. Y yo, en principio, este, en cuanto se tire la bomba, ¿veis? Hay dos. Eso es lo peligroso, lo malo es que ya me va a dar un poco más igual. Porque ahora, con esta solo, este la tira y a este se come uno. En principio, está hecho. En principio, está hecho. Tres. Con esto solo ya... Con esto solo, 900.000 puntos. Vale, bueno, hace falta esto, pero déjame. Bomba y 900.000 con Isengar. También o la primera. Buenos tráis. Muy buenos tráis. Aquí sí que es full equipo 8 y habilidades al 4. Ya está, no hay más. Full 8, habilidades al 4. Easy Pissi.